Hemos conocido que la audiencia ha anulado el proceso contra Blas Acosta y que no ve indicio de delito, y por tanto se archiva esta causa, me alegro, me alegro por Blas Acosta, me alegro por todos los compañeros y compañeras que estaban en aquel Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, me alegro por este fallo, que siempre respeto los fallos judiciales, y me alegro también por el Gobierno de Canarias, porque Blas Acosta, después de ser presidente del Cabildo Fuerteventura, fue nombrado viceconsejero de Economía y sabía que esta circunstancia podía afectar y alterar el trabajo que está desarrollando Magnífico en el Gobierno de Canarias, y por tanto mi satisfacción ante el fallo de la audiencia al respecto.